¿Qué me dice Corillo? Por aquí Mofa de la M. Jalabi. Estamos con la gente de Smash haciendo Live Session. Por aquí tenemos a Loizo. Por aquí tenemos a Super Solo. Por aquí tenemos al Navi. Y por aquí tenemos a Mr. Kain. Y esto es Porcelana Live Session. Let's go. Yeah, yeah, yeah. This is it. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh. Jurás encontrar otros como yo no, ay, ay, ay. Y la aguja del reloj corriendo. ¿Será que mi cora no viene de tu side, ay, ay? Y te queda grande el sentimiento, no entiendo. Fuiste coleccionista y quedaste sin nada. Un corazón de mentiras, muñeca porcelana. Que era solo un polvo de despedida y me engañé. Juré que no caería y aquí me tienes de roba. Pidiendo una última vez que aunque me mientas, te necesito, te quiero entre mi cuerpo y la pared. Quizás soy masoquista y no lleno el vacío. Tu polvo favorito tiene mi nombre pa' que lo escondes. Si hicimos el daño y aunque borres tu contacto. Entonces terminemos lo que empezamos en el baño. Méteme en tu cuerpo, pierde la jefe y que me secuestraron. No de más detalles, bebé. Un buen polvo, juquea, sea como sea. Te mojo y mi cara, por más que trate, ya caí otra vez. Conexiones, busca colecciones. Usarme y dejarme, tú sí tienes cojones. Y yo quiero darte, pero no te emociones. Que te lo pongan, no es lo mismo que te perdones. Pidiendo una última vez que aunque me mientas, te necesito, te quiero entre mi cuerpo y la pared. Quizás soy masoquista y no lleno el vacío. Tu polvo favorito tiene mi nombre pa' que lo escondes. Si hicimos el daño y aunque borres tu contacto. Entonces terminemos lo que empezamos en el baño. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Entonces, terminemos lo que empezamos en el baño No dejes a la loca Si tú te enchulas y te vas de boca Que el otro no te calienta Yo no soy santo y tú quieres pecar Baby ese puh, si tú me tiraste Llevo al cielo con mi lengua pero solo en tona Yo toco los tonos, tú solo tócate Háblame retro, chori si me miras Tienes el feeling de saliva, te toco y reacciona Yo toco los tonos, tú solo tócate Úseme, no pide que le pare y no, no, no le pones, no Hasta que te quite, voy pa' encima a ti El obvio party, oh Llamé todo cientos y mil quinientos pa' hacerte comple Si te la echas adentro, te hago el favor Chica, nigga, please, quedamos lindos pa' la foto Mírame ese cheese, te pongo en pose pa' la webcam Y hacemos el que es lo que tú tienes Que me encanta, mami Ni Sofía, ni Cala, ni Mala Te hacen la competa, pilla No me gusta ni un poquito, es demasiado Estoy enfocado en tus ojitos que machean con el brillo A mi cartel, estoy coronado En ti enredado Somos ganga de los chinos, baby Baby, ese po' uh uh Si tú me tiraste, llego al cielo con mi lengua Pero solo en tona Yo toco los tonos, tú solo tócate Háblame retro, oh, oh, oh Chori, si me miras, general feeling de saliva Te toco y reacciona Yo toco los tonos, tú solo tócate Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Jejie Feel' it I love me retro Retro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Háblame retro, háblame retro You know how we do Todos somos exclusivos Yes, sir Pa' que es happy De la hermana alias José Te vas a la llave de algo, ¿verdad?